¿Qué les parece si rescato esta declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre las dos reformas que quieren llevar a cabo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Así lo dijo el presidente, échamelo, Ceci. Ah, hoy la vamos a fijar con toda claridad. Le pedí al secretario de Gobernación y a la consejera jurídica, porque hay dos reformas que quieren llevar a cabo. En la Suprema Corte, una es eliminar delitos considerados graves y otra por el mismo sentido, para que los jueces puedan dejar en libertad a quien ellos decidan. Hoy vamos a dar a conocer esto, para que, si los ministros votan por esta reforma, pues que se sepa cuando menos de qué se trata. No ocultar nada. Y les pedí al secretario de Gobernación y a la consejera jurídica que fuesen que fuesen muy claros, porque hay veces, con todo respeto, que se usan tecnicismos y se habla de tesis y de jurisprudencia y del debido proceso, etcétera, etcétera. Y no se entiende la esencia del asunto. La esencia es que se busca impunidad. Y corrupción, claro. Impunidad y corrupción. Bueno, ahí están las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿De qué se trata esto? Golpeteo, guerra desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra conceptos básicos de la Cuarta Transformación. ¿O cómo lo entiendes tú, Manuel Hernández Borbolla? Pues no dicen que la Suprema, bajo el ministro presidente Arturo Saldívar, estaba sometida a López Obrador y su régimen cuasi dictatorial. Mi querido Manuel, te escucho. No, nada sometido. De hecho, yo creo que urge que se manifieste un cambio profundo en el poder judicial, en todas las estructuras. Esta limpia que habían anunciado López Obrador y Saldívar en un momento no se ha llevado a cabo, no se ha efectuado. Y eso es una señal de alerta. O sea, veamos lo que ha pasado en la historia reciente de América Latina, veamos lo que está pasando hoy en Argentina, donde desde el poder judicial se está intentando dar un golpe político contra la vicepresidenta Cristina Fernández en todo un escándalo que ha desatado pasiones por allá y que es más o menos la misma estrategia de lawfare o de guerra judicial que ha sido implementada por los grupos conservadores para mantenerse en el poder en varios países. Ocurrió en Brasil con el golpe que le dieron a Dilma, con el encarcelamiento a Lula da Silva sin una sola prueba. Y ese tipo de prácticas no estamos exentos acá en México. Ojo con ese tema. Veamos simplemente cómo ha actuado el poder judicial o varios jueces, ministros, magistrados de diversos niveles, favoreciendo abiertamente a la élite y a la oligarquía neoliberal que destruyó este país, a las cuales les deben muchos de ellos sus cargos y sus nombramientos. Es decir, hace falta una limpia a fondo en el poder judicial. Y si no se puede dar vía el poder judicial, tendrá que darse a través del poder legislativo. Es decir, cambiar las leyes para hacer más profunda este proceso de limpia con estropajo y que se le talle fuerte al poder judicial para sacar todo el cochambre. Porque todavía hay muchos, y lo hemos visto a lo largo de todo el sexenio, con los amparos que mencionaba Ramiro, que los otorguen con una facilidad monstruosa, sobre todo cuando se trata de beneficiar a los intereses del gran capital, pero que no son igual de rápidos efectivos a la hora de procesar a gente que lleva años encarcelada sin que siquiera haya un juicio o una sentencia en su contra. Entonces, todos estos vicios estamos muy lejos de que se resuelvan y parece que ese va a ser un pendiente que va a quedar en el mandato de López Obrador. Poder, por lo menos, iniciar un proceso de limpia más profundo de las estructuras del poder judicial porque hay un grave peligro. Es decir, si tú mantienes en los próximos años o en el próximo sexenio, sobre todo dependiendo de cómo quede la configuración del Congreso con los votos en la Cámara, pero no se puede mantener a los órganos electorales como están, no se puede mantener al poder judicial como está actualmente, porque eso implica varios riesgos a varios niveles, ¿no? Y tampoco se pueden mantener los medios de comunicación, que es otro tema en el que yo he sido muy crítico y muy incisivo, porque de alguna manera, pues ahí están, si tú dejas esas estructuras intactas, pues en cualquier momento que cambie la situación política, se pueden volver a fortalecer y consumar el anhelado golpe de Estado que llevan vociferando y procesando en sus cabezas desde el 2018 a la fecha, ¿no? Entonces me parece preocupante y no veo que a Saldívar le haya alcanzado el liderazgo dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para implementar a fondo estos cambios tan urgentes y tan necesarios. Entonces creo que sí el gobierno de López Obrador debería estar previendo algunas otras estrategias que pueda empezar a implementar, aunque ya no le va a dar tiempo, pero sí por lo menos marcar la línea de por dónde debe de ir otra reconfiguración en esos términos, porque es muy, muy peligroso dejar intactas estas estructuras de poder que en cualquier momento se pueden revertir y dar un golpe como ha ocurrido en Sudamérica en años recientes, ¿no? ¿Cómo ves tú?